¡Suscríbete al canal! En un segundo, en un momento, entre tanto movimiento, se me aparece tu sonrisa Ya sé lo que siento y te lo quiero decir, pero como no me atrevo lo guardo para mí Y aunque las horas pasan lento, esta noche haré el intento Y no podrá pasar más tiempo sin decirte lo que siento Me doy vueltas, sigo pensando que te quiero junto a mí Tantas vueltas, voy enredándome en la noche que está fría Me doy vueltas, sigo pensando que te quiero junto a mí Tantas vueltas, voy enredándome en mi mundo que está triste sin ti Estrellas blancas azucenas dentro de mí Y una rosa que en mi alma crece para ti En mis canciones, en mis sentidos, hacen falta tus latidos Y tus palabras en mis oídos Está abierta la ventana hacia el jardín Y espero a que todos duermen para poder salir La luna llena, me ha convencido, esta noche decidido Y no podrá pasar más tiempo sin decirte lo que siento Me doy vueltas, sigo pensando que te quiero junto a mí Tantas vueltas, voy enredándome en la noche que está fría Me doy vueltas, sigo pensando que te quiero junto a mí Tantas vueltas, voy enredándome en mi mundo que está triste sin ti Tantas vueltas, voy enredándome en la noche que está triste sin ti Me doy vueltas, sigo pensando que te quiero junto a mí Tantas vueltas, voy enredándome en la noche que está fría Me doy vueltas, sigo pensando que te quiero junto a mí Tantas vueltas, voy enredándome en mi mundo que está triste sin ti ¡Suscríbete al canal!